...sus casas. Les gustaría agradecerte este espacio, sobre todo que puedan todos constatar el ánimo con el cual estamos recibiendo el año 2016 en el Estado de Puebla. Y por supuesto que les deseamos, en primer lugar, mucha salud a todos quienes nos están viendo. Por supuesto, felicidad, éxito y prosperidad para el año que inicia. Oiga, señor gobernador, esta celebración, bueno, es una cosa increíble. ¿Es la primera vez que se hace o lo hace en todos los años? Es la primera vez que lo hacemos. Realmente hemos tenido mucho éxito con los 15 de septiembre, que se han vuelto tradicionales, con dos festejos en el Zócalo y aquí en la Plaza de la Victoria. Mucha gente nos preguntaba que para Año Nuevo dónde podían celebrar en Puebla. Y hemos visto que grandes ciudades del mundo tienen fuegos artificiales, espectáculos, conciertos. Y consideramos que Puebla debía estar a la altura de cualquier lugar. Y en este sentido estamos haciendo esta presentación. Y afortunadamente vemos que todos los hoteles están llenos. Y sobre todo que la gente está disfrutando de este festejo en familia, conviviendo en un ambiente de seguridad. Y eso por supuesto que nos anima mucho. Creo que es la mejor forma de poder iniciar un nuevo año. Ha tenido muy buena respuesta. Hemos estado viendo cómo la gente ha llegado poco a poco a esta plaza. Y bueno, yo quiero saber si más o menos tienen calculada la cantidad de personas que están aquí el día de hoy. Bueno, nosotros estamos esperando que conforme se acerquen las 12, va a estar llegando mucha gente. De hecho, hay mucho tráfico en este momento si quieres subir hasta aquí, hacia la zona de Los Fuertes. Porque la gente sabe que aquí a las 12 vamos a hacer el conteo. Y además, unos minutos antes tendremos la oportunidad de estar viendo lo que sucede en otras grandes ciudades del mundo. De tal suerte que esperamos un lleno completo, más de 15 mil personas. Pues muchísimas gracias señor gobernador, muchas gracias por este espacio. Y muchas gracias además por recibirnos este año aquí en Puebla.